Yo aprendí a ser feliz y aun estando moribundo sonreí También aprendí a vivir sin ti y cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer De ayer, de ayer Entiende que se siente tu corazón, es un delincuente que te roba lo que siente y te deja casi a la muerte Entiende que se siente de tu trampa soy yo sobreviviente, tu abandono me hizo más fuerte para tener el valor de decirte No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver, ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Hola como estas, donde estés, has pasado bien, tu vida es peor o mejor Y lo bailas con el amor Que no te puedo separar de mi, que no te puedo olvidar, no se Yo necesito que estés junto a mi Yo necesito que estés junto a mi Eres tú lo mejor de mi ser Que no te puedo separar de mi Que no te puedo separar de mi Solo quiero que sepas, mami, que sin ti voy a morir Si tú te vas, como yo haré, para hacerte tu caricia otra vez Ni solo tú, nadie más que tú, sabe como son todos mis sentimientos Ni solo tú, nadie más que tú Que no te puedo separar de mi Que no te puedo separar de mi Que no te puedo olvidar, no se Yo necesito que estés junto a mi Eres tú lo mejor de mi ser Que no te puedo separar 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 de mi ser